La Catedral del Espíritu Santo La Catedral del Espíritu Santo Un lugar donde el amor de Dios toca a las personas profundamente La Catedral del Espíritu Santo Vamos a pedirle al Señor que nos dirija Así que tomemos una actitud de oración Y oremos juntos al Señor para que Él nos guíe Y bendiga este culto que es a través de internet Pero la presencia de Dios se reparte según la necesidad nuestra Él lo hace, Él reparte según nuestra necesidad Padre en el nombre de Jesús, que lindo hoy, que lindo Reunirnos esta otra vez Estábamos deseando Señor también reunirnos Y mañana tendremos un culto presencial Pero hoy lo vamos a disfrutar en grande Declarando Señor Que el Espíritu Santo Va a darnos la bendición De darnos dones Don de milagros, sanidades El don de la palabra El don de la fe Señor llénanos de bendición En las casas Hemos pasado una semana Muy especial Con pruebas y luchas Pero Tú estás en la barca Tú estás ahí presente Y nos has enseñado muchas cosas Queremos bendecir a los niños Los jóvenes Los adolescentes Las parejas Los hermanos viudos O viudas O madres solteras Donde estén Cada uno Señor Está esperando Que Tú le hables Y Tu palabra dice Que si pedimos Se nos dará Que si buscamos Hallaremos Y estamos seguros Que esta noche Hallaremos Pastos verdes Pastos verdes En el nombre de Jesús Así que Padre amado Perdónanos con Tu sangre preciosa Nos cubrimos Y desde ya Se abre este culto Para que todos recibamos Bendición Hasta que sobreabunde Amén y Amén Aleluya Muy bien Quisiera compartirles Un texto Que será el tema de mañana O por lo menos La base Mañana hay culto presencial Y sorpresas Ya se nos autorizó Que con todo el cuidado El protocolo Y recomendando siempre Que las personas De tercera edad Que tienen alguna situación De enfermedad O padecimiento De algo Que es mejor Que nos vengan Es lo que se recomienda siempre Pero está autorizado Para que vengan En burbuja Con los familiares Los hermanos De tercera edad Así que tendremos Mañana domingo Imagínense ustedes Que sorpresa Algunos De nuestros hermanos Van a llorar De alegría Capítulo 4 De Lucas Evangelio San Lucas Y verso 1 Tremendo texto Dice Lucas El doctor Lucas Hablando De lo que Él averiguó De Jesús Dice Jesús Lleno del Espíritu Santo Oigan que lindo Lleno del Espíritu Santo Volvió Del Jordán Jesús Hombre Lleno del Espíritu Santo Volvió Del Jordán Y fue llevado Por el Espíritu Al desierto Vean que tremendo texto Esta semana Amados hermanos Tuvimos la dicha De hacer dos reuniones Subinternacionales Y con nacionales también Fue hermoso Porque primera vez Que conduzco Esta reunión De esta forma Siempre ha sido Con los hermanos Cabeza Digamos De las iglesias Pero ellos Esta vez Quisieron participar A las iglesias Asociadas Y fue una gran sorpresa Tener discípulos Del hermano Eleazar De Lima De Perú Perdón De Ricardo Alfaro De Chile Así que había gente De otras ciudades Y también El hermano Manolo Nos sorprendió Porque Invitó a sus pastores De Esija De otros sectores De Sevilla Cercanos a Sevilla Y la otra sorpresa Fue tan linda De que el hermano Que tiene él De discípulo Está levantando En Londres Hermano Pedro Estaba conectado Así que fue muy lindo Terminamos llorando Queríamos estar ahí Y Dios nos bendijo Mucho Con esa palabra Y El día de ayer Hubo que hacer otra Porque algunos No pudieron conectarse Y fue tan interesante Por ejemplo Que el hermano Nayo Pastor de Honduras Él también Invitó A sus Pastores Asociados Y había una discípula En París Así que vean Que interesante Cómo estaba esto Y otros hermanos De Arica Perdón No, no Allá al otro lado Arica es al norte Estamos hablando De Coronel Allá al sur Totalmente De Chile Habían hermanos Hoy Fue muy lindo Y algunas discípulas También Estaban ahí Pastores de Costa Rica Eso fue muy hermoso Y entonces En base a esta palabra La traeremos al nivel De la iglesia Y El tema de mañana Se va a titular Algo así como Disipulando en el desierto Muy interesante La palabra La haremos mañana Y Por la tarde De mañana Será el culto dominical A las 5 de la tarde De verdad creo Es van a salir 5 de la tarde Y también Ahí va a estar la prédica Otra vez Que se va a dar Esta noche Vamos a estar Con unas alabanzas Y luego vendremos A orar por ofrendas Y unos avisos De cumpleañeros Y luego la palabra Que es una sorpresa No se despegue Como dicen en la televisión Verdad Ni un momento Porque Dios Tiene algo para ustedes Exquisito Así que vamos a alabar Al Señor juntos En casa Aplauda Palmé Levántese De la silla Y mis nietos Cuando han estado conmigo Se mueren hasta Ansari Es una fiesta muy linda La iglesia En las casas En los hogares Adelante con estas alabanzas Listos para Exaltar al Señor La unción Del Espíritu Santo Está cayendo Sobre la iglesia La unción Del Espíritu Santo Está aquí Díganle así Díganle así Con el poder Con el poder Del Espíritu Santo Viename Como dice la guitarra La unción Del Espíritu Santo Está cayendo Sobre mí La unción Del Espíritu Santo Está aquí La unción Del Espíritu Santo Está cayendo Sobre mi vida La unción Del Espíritu Santo Está aquí Lléname Díganlo fuerte Lléname Señor Con el poder Del Espíritu Santo Lléname Llénanos Lléname 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 Con el poder Del Espíritu Santo Con el poder Del Espíritu Santo Con el poder Del Espíritu Santo Lléname Lléname Desperdo 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 Me rescataste Me diste vida Me levantaste Con tu poder Me transformaste Y con tu aliento Me has hecho libre Mi lamento Mi lamento Tú lo quitaste Me diste gozo Y alegría Lo callaré Celebraré Agradecido canto esta canción Agradecido por tu gran amor Agradecido por tu formación Agradecido por tu libertad Por eso canto, por eso danza Agradecido por tu gran amor Agradecido por tu salvación Agradecido por tu libertad Por eso canto, por eso danza Mi lamento, mi lamento Tú lo quitaste, me diste el gozo Mi alegría, no callaré, celebraré Agradecido tanto esta canción Agradecido por tu gran amor Agradecido por tu salvación Agradecido por tu libertad Por eso canto, por eso danzo Agradecido por tu gran amor Agradecido por tu salvación Agradecido por tu libertad Por eso canto, por eso danzo Señor Te adoramos Señor Agradecido por tu gran amor Agradecido por tu salvación Agradecido por tu libertad Por eso canto, por eso danzo Te adoramos Rey Ressurgir Cuando le canto La tierra se estremece Los muros cargan Cuando yo danzo Los muros caerán Los muros caerán Los muros caerán Cuando yo canto Caerán los muros Y los muros caerán Los muros caerán Con grito de júbilo Caerán Oh Rey Cuando yo danzo Cuando yo danzo Aumenta Dios mis fuerzas Los muros caerán Los muros caerán Los muros caerán Los muros caerán Cuando yo caerán Los muros caerán Los muros caerán Los muros caerán Con grito de júbilo Con grito de júbilo Caerán Te adoramos Te adoramos Rey Dice Los muros caerán Y caerán Caerán Los muros caerán Lo decimos Saltando, saltando Los muros caerán Gritando, gritando Los muros caerán Saltando, saltando Los muros caerán Gritando, gritando Los muros caerán Los muros caerán Cuando yo canto Caerán Los muros caerán Los muros caerán Con grito de júbilo Caerán Oh mi amado Señor Jesús Sálvanos Sálvanos Restauranos Avívanos Oh Dios Sálvanos Sálvanos Restávanos Avívanos Oh Dios Oh Dios Que se llene Tu casa Con tu gloria Llena tu casa Oh Dios Que se llene Tu casa Con tu gloria Llena tu casa Oh Dios Sálvanos Sálvanos Restávanos Avívanos Oh Dios Oh Dios Oh Dios Sálvanos Restávanos Restávanos Amívanos Oh Dios Oh Dios Oh Dios Sálvanos Que se llene Que se llene Tu casa Con tu gloria Llena tu casa Oh Dios Que se llene Tu casa Con tu gloria Llena tu casa Oh Dios Lo decimos Y vamos a cantar Con la música del cielo Vamos a cantar Alegres Porque escuchas Cuando cantamos Para exaltar Tu nombre Lo decimos Amamos Amamos todo de ti Tu creación te ha adorado Y los reinos se rinden Hijo de Dios Tú eres porque Tú eres porque Vivimos hoy Tú eres quien nos liberta Tú eres quien nos liberta Eres la luz que brilla Y como fuego al diente Hijo de Dios Tú eres porque Tú eres porque Tú eres porque Vivimos hoy Y vamos a cantar Con la música del cielo Vamos a cantar Alegres porque escuchas Cuando cantamos para ensantar tu nombre Apagamos todo de ti, tu creación te adora Y los reinos, hijo de Dios, hijo de Dios Tú eres porque, tú eres porque vivimos solo Y vamos a cantar con la música del cielo Vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos Y para ensantar tu nombre Tu nombre Y vamos a cantar con la música del cielo Vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos Y para ensantar y vamos a cantar con la música del cielo Vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos Señor Jesús Tú no te Muy bien, excelente tiempo de alabanza Regocijarnos en el Señor El gozo del Señor mi fortaleza es Que lindo, que me convertí, le canto al Señor Y ya fue con vida Ya no era repetir un cuántico que me sabía Sino que ya lo cantaba con el corazón Así que procuremos cantar siempre con mucha alegría En este momento del mensaje Vamos a prepararnos porque queremos bendecir Las ofrendas, los diezmos Ofrendas especiales Y también los hermanos que muchos Están haciéndolo por el banco Bueno, tenemos que correr por ellos también Ellos lo hacen en fe Bien lindo, muy especiales En el capítulo 6 de Lucas La parte A Me gusta mucho Donde dice Dad Dice el Señor Y se os dará Es verdad Es una ley divina Y dice Medida buena Apretada Remesida Y rebosando Varios verbos Hay que revisarlos Darán en vuestro regazo Es decir Nunca, nunca estaremos con las manos vacías cuando damos Dios ha sido Maravilloso en instruirnos Sobre lo que es dar Y la verdad que Soy un testigo de eso Como Dios En medio De los desiertos De situaciones adversas Él ha provisto todo Hoy me llamaba una hermana Muy linda Hermana de Rotina Pastor Necesitaba un dinero Y me fui al cuarto Y dije Señor Señor tú sabes que yo he sido Honesta, íntegra Con los diezmos y ofrendas Padre a su milagro Yo necesito ese dinero Dice que bueno Después de se levantó Y recibe una llamada De que Le han depositado alguna cuenta Alguien que le debía Dice que ella tenía Hasta duda de ir a ver la cuenta Y la abrió y dice Ahí estaba Dice Pastor Que alegría Que alegría De con mi Dios De que él no responde Que él es fiel Nunca falla Así que esos son los testimonios Lindos que Contamos siempre Únase conmigo en casa Levante sus manos Hacia aquí Hacia el televisor El teléfono La computadora En una figura De unidad espiritual Y bendecimos Los dineros Que ya están En las cuentas De la iglesia A través del banco Ya han sembrado Los hermanos Van a recibir Bendecimos Señor Ya hasta Recibimos Ofrendas especiales Y hermanos Señor Se dispusieron También a dar becas Este año Estamos en una lucha Pero estás con nosotros No estamos solos Bendecimos Estas ofrendas Tus dineros Los presentamos Delante de ti Los bencemos Como los saqueos Sacerdotes Declarando que Oh Dios mío Cosecharemos A ciento por uno Así lo determinamos Dad Y se os dará Señor Cada familia Cada hogar Tenga lo que necesite Los estudiantes Que ya ingresan Esta semana que viene Bendícelos Que no les falte Nada Sus uniformes Completos Sus libros De textos Sus cuadernos Señor Todo lo que se necesite El transporte Y algunos que pagan Señor En escuelas privadas Bendícelos A todos Y provee Trabajo El que no tiene A hermanos Que necesitan Mujeres Que han dicho Necesito Trabajar Que se abra Una puerta Y algunos Hasta una casa Necesitan Tú eres posible Tú eres El Dios De lo imposible Lo haces posible Y creemos En ti Muchas gracias Presentamos Esas ofrendas Esas ofrendas En la casa Del Señor Amén Y amén Demos un aplauso En casa Por esas ofrendas Salín Tan generosas Y sus diezmos Muy bien Y siempre En este espacio Pues Se otorgan Los Los Salud De los cumpleaños Verdad No olviden Los niñitos Mandar ahí En el whatsapp O en el chat Para que Minguito Los salude Con el equipo De maestras Estamos hablando Del hermano Juan Reina Y la hermana Osiris Su esposa Están cumpliendo Treinta y dos Años De casados Muchas felicidades Dios los bendiga Y que cumplan Más todavía Que Dios les prospere Mucho La hermana Maruja Sandoval También Seguro Mañana en el culto Viene Y le aplauden También a ella La hermana Ania Carvajal La hermana Ania Carvajal Está cumpliendo Años La hermana Emilce Chávez La consejera Wow Michita Te amamos mucho También a todas Que Dios les bendiga Y María del Mar Matarrita Solano La hermana Que también Nos ayuda En las alabanzas Y En estos momentos Pues Damos gracias a Dios Tenemos que Avisarles Pues de nuevo Que mañana Se conecte En la tarde Porque el culto Será Presencial Por la mañana Y los hermanos Que vienen temprano Los hermanos De tercera edad Que vengan Un buen tiempo Para que Hagan todo el protocolo Y todo el asunto Lo puedan ubicar Bien Ok Eso será Mañana Y luego Tenemos ya Avisarles En el culto Del sábado Perdón Del día Martes Avisarles Ya En la fecha Que empiezan Y quizá lo hacemos Mañana domingo Empezamos a decirles Cuando empiezan Las células Y las reuniones De señoras Consejerías Todo esto ya tiene que Activarse Vamos de nuevo Con todo Amén Muy bien Tenemos aquí Una sorpresa Muy bonita Vamos a ver Cómo lo hacemos Porque El hermano Adelio Tiene que venir Aquí a ayudarnos Para fumigar No hay ningún problema Yo lo haré De una forma especial Permítame ir Pocas veces Lo hacemos así Porque siempre Hacemos un corte Para que no se vea Tanto El detalle Pero no importa Lo haremos así Yo voy a poner Estas prendas acá Y De inmediato Al paro Adelio Venga usted Por favor Mientras tanto Yo le voy a entregar Aquí No importa Que sigan grabando Ahí me siguen ustedes Vean que lindo Detalle Vean que lindo Este presente Resulta Que la predicadora De esta noche Con su esposo Fran Hermana Adelia Este aniversario También 32 años Así que voy a pedirle Por favor Como ella tiene que pasar Al altar Que Fran lo reciba Y ahí Así larguito ¿Verdad? Le damos Le damos un aplauso Allá A los Cumpleaños Desde casa Y los dejo En este momento A ustedes Con la hermana Adelia Ven hermana Adelia La recibimos Con un aplauso Bienvenida A la casa de Dios Y Por favor Abra su espíritu Su corazón Y entregue la palabra Esta noche Bienvenida Muchas gracias Con permiso Gloria al Señor Bendito sea el Señor Por un día más Que nos ha regalado No sé si usted puede decir Conmigo y en su casa Que da gloria a Dios Por la fidelidad Que el Señor Ha tenido con nosotros Hemos iniciado Un 2021 En bendición Dios ha sido bueno Ha tenido cuidado De cada detalle De nuestra vida Y doy gloria a Dios Por esa bendición Que me da con mi esposo De Vivir 32 años De matrimonio De verdad que ha sido Toda una escuela De vida Bendito sea el Señor Por eso Y en estos tiempos Hay tanta decadencia En el concepto De lo que es matrimonio Y familia Damos la gloria Al Señor Que Él Es el que nos ha sostenido Bendito sea el nombre Del Señor Y sin más preámbulo Para aprovechar bien El tiempo De esta noche Quiero que iniciemos Con el mensaje Que el Señor Me regaló Para compartir Con la iglesia De Cristo Siempre, siempre, siempre Amados Oro al Espíritu Santo Para que la palabra Traiga ánimo Que la palabra Fortalezca Que la palabra Consuele Pero también oro Para que esta palabra Amado Nos sacuda A los cimientos Estamos en tiempos Donde dejar de orar Es muy fácil Es muy fácil Dejar de orar En estos tiempos Si usted analiza Ya hoy estamos 6 de febrero Que hace Que iniciamos Este año Y si usted No se Apercibe Durante el día Cuando usted Se dio cuenta Se le fue el día Y no sacamos Tiempo Para orar Y si no sacamos Tiempo Para orar Tampoco sacamos Tiempo Para escudriñar La escritura Y si no saco Tiempo Para escudriñar La escritura No tengo Tiempo Para oír Al Espíritu Santo Que me direccione Y así mismo Yo direccionar A los que están Bajo mi responsabilidad Entonces he orado Al Señor Porque a mí misma Esto es un reto Esto que le estoy Enseñando hoy Es un reto Para mí Que el Espíritu Santo Me llame A cuentas Por eso Por eso el tema Dice La vida En el Espíritu Y con mayúsculo Espíritu Porque voy a hablar La vida Del creyente Del Hijo de Dios En el Espíritu Santo El hombre O la mujer Que no tiene Una vida En el Espíritu Santo No va a poder Mantenerse De pie En este tiempo Y en el tiempo Que se aproxima Son tiempos Difíciles Claro que vamos A ver la gloria De Dios Pero para ver La gloria De Dios Hay que determinarse A vivir una vida En santificación Y en el Espíritu Santo Entonces voy a Invitarle A que cierre sus ojos Ahí en casa Yo quiero Instruirle a usted Amado Haga de su casa Un lugar especial Cada vez Que usted se sienta A recibir Un culto virtual No tome esto Como Como un entretenimiento Un pasatiempo A veces ponemos La televisión O la tablet O la computadora El teléfono Y nos vamos Para la cocina Nos vamos Para otro lado Y que decimos Es que estamos Escuchando No Este es el tiempo Que yo saco Para adorar al Señor Y amado Aunque sea a través De esta plataforma Saber que me estoy Conectando en acuerdo Con cientos de hermanos A nivel del país Y no sé si fuera Del país También Nos estamos poniendo De acuerdo Para adorar al Señor Y recibir la palabra Que el Señor tiene Entonces voy a invitarle Cierren sus ojos Por favor Y nos vamos A poner de acuerdo Padre en el nombre De Jesús En esta hermosa noche En esta hermosa noche Agradecidos Por tu misericordia Y por tu fidelidad Nos acercamos Confiadamente Al trono de la gracia Señor Para encontrar Misericordia Y gracia Para el oportuno Socorro Señor No podemos Señor Caminar Ni un minuto Más Señor Si el Espíritu Santo No está Con nosotros En nosotros Y sobre nosotros Espíritu Santo Ayúdanos En esta noche Hacer conciencia De la palabra Que va a ser Expuesta Porque en los últimos Días Señor Los últimos tiempos Tú has usado A los siervos Señor En este lugar Para traer Una palabra Directa Al espíritu Del hombre Usted Señor Nos ha venido Confrontando Día a día A través De los siervos Señor Que a ti Te ha placido Que enseñemos En este lugar Y nos está Llamando a cuenta Señor Por eso En esta noche Señor Yo mengo Para que el Espíritu Santo crezca Y hable a través De mí En este momento Señor Llevamos Señor Todo pensamiento A la obediencia De Cristo Y pedimos Que al Espíritu Santo sea El que ministre La iglesia De Cristo A través De este mensaje En esta noche Señor Que el que está Señor Pasivo Adormecido Bajo un espíritu De estupor La palabra Penetre Señor Y vengan Despertar Espiritual Señor Al espíritu Al alma Señor De cada hijo De cada hija Tuyo Que en esta noche Señor Va a recibir La palabra Espíritu Santo Señor Sacude los cimientos De la iglesia Tuya Padre Porque es necesario Un despertar Amado Señor Para que venga La gloria Tuya Y levante A la iglesia Señor Para que prediquemos En todo tiempo Antes del retorno De nuestro amado Jesús Padre Usanos en esta noche Más la gloria Para que la iglesia Hombre Que marcaron Que marcaron la vida De él Marcó Sus generaciones Pero que también Nos marca A nosotros Hoy Si los analizamos Con el Espíritu Santo Y voy a hablar Sobre el Rey David Dice la palabra Y Samuel Y Samuel Tomó el cuerno Del aceite Y lungió En medio De sus hermanos Y desde aquel día En adelante Dice El Espíritu de Jehová Vino sobre David Se levantó Luego Samuel Y se volvió A ramar Samuel cumplió La misión Pero dice Que desde aquel día El Espíritu de Jehová Caminó Estuvo Sobre David La Biblia habla David era un joven En ese momento Era un jovencito Y dice la palabra Que él era Quizás El menos Visto por su padre Para ser ungido Cuando él sabe El profeta Llega a la casa Él dice Donde están Ya no hay más Le había pasado Todos sus hijos Y le dijo Queda uno El pequeño El menor Está allá En los campos Pues tráeme a ese Dijo El profeta Y le traen A David Ahora A donde quiero Que avancemos En esta noche Una de las características De un ungido Y amada iglesia Y hago un llamado En esta noche A la juventud De la iglesia De Cristo Hago un llamado Al sacerdote De cada hogar Hago un llamado A cada mujer Sabia Que está pasando Momentos de prueba Momentos de debilidad Emocional Física Y quizás espiritual Porque una de las características De un ungido Es la prudencia Es la prudencia Quiero que avancemos La lámina siguiente Por favor Cuando el Espíritu Santo Vino sobre David Si usted lee Los capítulos siguientes Usted se va a dar cuenta Que la prudencia Fue una de las características Que estaban Sobre este hombre Tanto es así Que el rey Saúl Le tenía temor Como él se comportaba Que es la prudencia Según la Biblia Cualidad que consiste En actuar O hablar Con cuidado Empecemos ahí No vayamos Tan a la ligera Con la palabra Hablar con cuidado Que fáciles Que somos Para hablar Que apresurados Somos Para decir Lo que pensamos Sin haberlo analizado Dice de forma justa Y adecuada Un hombre O una mujer ungida Camina con cautela Moderada Siempre tiene previsión Reflexiona Y es sensata Características Amado Que a veces Las pasamos por alto Y leemos ahí Que era prudente Pero que es lo que El Señor Me quiere enseñar David era un hombre Prudente Ahora Amada iglesia Primero en Samuel Capítulo 17 Le dije a la hermana Que me lo pusiera abierto Porque quiero hacer En énfasis En todo el capítulo Ahí empieza La lucha Cuando le habla A usted De aquella lucha Que David tuvo Que enfrentar Con el gigante Goliat Le habla La estatura De este hombre Impresionante Cuando David Llega a este momento Que fue lo que pasó El ejército De Saúl Tenía miedo Tenía temor Y se escondía Y aquí empieza La lucha Y como es Que un ungido Habla Como es La vida De un ungido Según Primera de Samuel Capítulo 17 La página siguiente Por favor Como habla Un ungido La vida De un ungido Como es Una persona Ungida Amado Que concepto Tenemos A veces Más cerrado De lo que es Caminar En el Espíritu Si usted Es cristiano Si usted Se ha comprado A precio De sangre Y su nombre Está en el libro De la vida El Espíritu Santo Entró en usted Desde ese momento Usted fue apartado Y separado Para el reino De los cielos Entonces Usted es un ungido Y a veces Creemos que un ungido Solo aquel Que es llamado Un ministerio En el momento Que yo fui Separada Yo camino Con la unción Cuando estamos En el primer amor Amado Que fácil Que es entender esto Pero cuando El primer amor Se pierde Se nos olvida Este compromiso Primera Samuel 17 26 La persona Ungida Lean esto Conmigo Y para los que Están anotando Piensa Habla Mira Y acciona Diferente Que doloroso Es saber Que hoy Tomamos Todo lo que El mundo Está lanzando A través De la televisión A través De las redes Sociales Lo estamos Tomando Lo estamos Adoptando Como un sistema Nuestro La mente Está llena De todos Los ataques Que el enemigo Nos está enviando A través De las redes Sociales Y la televisión Como lleno Mi mente De todo eso Entonces Mi mente Está llena Si mi mente No está llena De la palabra En que estoy Pensando No pienso En la palabra Si la palabra No está en mi mente Entonces Yo no voy A hablar Lo que está En mi mente Entonces La iglesia Cristiana Empezamos A hablar Como habla El que no Conoce Al Señor Y por ende Empezamos A mirar Como mira El mundo Y después Por último Accionamos Como acciona Aquel Que no Conoce Al Señor Hoy no Hay diferencia Porque amado Iglesia Dios es el Mismo Jesús es el Mismo El Espíritu Santo es el Mismo Entonces Quienes Estamos Fallando Somos Nosotros Cuando David En el capítulo 17 Empieza A oír Lo que se Dice De Goliat Y quiero Que me ponga En la página Siguiente Para ver Los pasajes Bíblicos Cuando David Empieza A oír Como es Que el Pueblo Miraba El Pueblo No miraba Como estaba Mirando David Y aquí Es donde Quiero Que por favor El Espíritu Santo Le hable A su Espíritu Cuando David Entró En este Capítulo 17 David Le dice Al Pueblo Que Dicen Que es Él Y el Pueblo Empieza A decirle Es el Filisteo Que viene A atacarnos Es el Filisteo Que viene A provocarnos Es el Filisteo Que nos Viene A temorizar De mañana De tarde Es el Filisteo El que nos Viene A amedrentar Yo quiero Decirle Algo Iglesia El enemigo Está trayendo Turbación Miedo Provocación Rechazo Acusación Difamación Y desánimo A la Iglesia De Cristo Y esto Sabe Donde Está En el Alma Por eso Quiero Decirle Leas El capítulo 17 Yo no Lo voy A leer No me Daría El tiempo Para enseñar Cómo Es que El ejército Del rey Saúl Estaba Escondido Con Turbación Con Miedo Con Provocación Con Rechazo Con Acusación Difamación Empezaron A ver El gigante Empezaron A ver La altura Empezaron A oír Cómo Hablaba Cómo Gritaba Cómo Mishaba Cómo Amedrentaba Y ellos Empezaron A esconderse De tal Forma Que ninguno De esos Valientes Porque estoy Hablando De un ejército Ninguno De esos Valientes Se sentía Capacitado Para enfrentar A un gigante Cuando la iglesia De Cristo No tiene Cuidado De lo que Está entrando En el alma Empieza A decaer Y empieza A ver Al enemigo En una estatura Que no tiene Por qué Porque yo Voy a mirar Conforme Pienso Conforme Hablo Y conforme Acciono Si yo le doy Una posición Al enemigo Que no tiene Inmediatamente El enemigo Se va a enseñorear De mí Y qué es lo que Está pasando Hoy la iglesia La iglesia Sabe Amados Hemos recibido Muchísimas Palabras Pero la iglesia Hemos dejado De orar La iglesia No estamos orando Como orábamos En el 2020 La iglesia No está orando Como orábamos En el 2019 ¿Por qué amados? Porque hemos perdido El concepto De ser una iglesia Ungida Sabes amado Quiero que avancemos Por favor La próxima lámina David respondió A Saúl Tu siervo Era pastor De ovejas De su padre Y cuando venía Un león O un oso Y tomaba algún cordero De la manada Salía yo Tras él Y lo hería Y lo libraba De su boca Y si se levantaba Contra mí Yo le echaba Mano De la quijada Y lo hería Y lo mataba Quiero que analicemos Ahí Dice ahí Vea que claro Habla este hombre De Dios Que estaba ungido Él decía Que cuando el león O el oso Venía a atacar La manada Él se levantaba Y lo hería Y lo mataba Pero luego dice Y cuando se levantaba Contra mí O sea está hablando Dos tipos de ataque Hay ataques Que son directamente A su vida Y hay ataques Que son a su familia Son a la iglesia En general Pero aún Cualquiera de los dos Ataques Tenemos que tener La convicción Que de la misma forma Que enfrentamos a uno Enfrentamos al otro Porque la victoria Ya está asegurada Así hablaba David David no hablaba Y decía ¿Sabe qué Saúl? Yo no puedo Soy pequeño Soy inexperto No Por eso quiero que Prosigamos la lámina Siguiente Fue ese león Fue ese oso Tu siervo lo mataba Y escuche amado Cómo habla un ungido Cómo piensa un ungido Cómo mira un ungido Y cómo acciona un ungido Tu siervo lo mataba Y este filisteo decía Incircunciso Será Como uno De ellos Porque ha provocado A quien Al ejército De Saúl No Ha provocado Al ejército Del Dios viviente Quiero decirte Que el que se levanta Contra ti Lo hará sin Dios Y el que contra ti Se levante Adelante de ti Caerá Porque tu batalla Y mi batalla Las pelea El Dios Jehová De los ejércitos No estamos solos Iglesia No se cree usted La mentira Que te están vendiendo Allá afuera Que todo se ha perdido Que no vamos a poder Que de esto no salimos Que la iglesia no puede Eso es mentira Del enemigo Porque usted y yo Sabemos Que todo Lo podemos en Cristo Que es nuestra fortaleza Y sigamos entonces Dice añadió David Jehová Que me ha librado De las garras del león Y de las garras del oso Él también Me librará Me librará De la mano Del filisteo Yo no sé si usted puede Decirlo hoy conmigo Dígalo hoy en su casa Yo sé Que el Dios Que libró Al pueblo de Israel Es el Dios Que me ha librado hoy Y me librará mañana En el nombre precioso De Jesús Y dice Y dijo Saúl A David Ve Y quien le dijo Y Jehová Este Contigo Ya está Ya está Por qué Por qué Saúl Le habla así Porque Saúl Una vez Fungido Y perdió La unción No la cuidó Y aquí es donde El Espíritu Santo Toca mi corazón Esto se puede perder Si yo no lo cuido Lo pierdo Si yo no cuido Lo que Dios Me ha dado Amada iglesia Lo perdemos En cualquier momento Y sabe Que levantarse Otra vez No es tan fácil No es fácil Menos en este tiempo No es fácil No es fácil Perder tantos años De integridad Por un momento De placer Amado Y después levantarse Eso no es fácil Por eso Saúl Le dijo a David Y Jehová Este contigo Porque Saúl Sabía Que si Jehová Iba con ese muchacho Ya la victoria Estaba asegurada Siga por favor La página siguiente La vida diaria Quien no tiene Luchas personales Quien no tiene Pruebas familiares Quien no tiene Pruebas sociales Quien no se enfrenta A problemas económicos Quien no lucha Problemas espirituales Visitaciones Manifestaciones Demoníacas Y quien no lucha Con lo físico También Esto es diario Esto es diario Esto no es Este siglo No es este año Amado Esta es la lucha Diaria del ser humano Después que fue echado Del huerto del Edén Consecuencia del pecado Es la vida diaria Pero luego Viene un estilo De vida ¿Cuál es el estilo De vida suyo Y mío? Si yo tomo Todas estas luchas Que tengo diario Amado Y las traigo A la presencia De mi Dios Y las entrego ahí Y creo una vía De dependencia Absoluta Del Espíritu Santo Amado Tengo la victoria Segura Los años Que viviré En esta tierra Pero como nos cuesta Ser dependiente De Dios ¿Sabe por qué nos cuesta? Por la autosuficiencia Creemos que todo Lo podemos Creemos que todo Lo sabemos Y quiero que sigamos Para que avancemos En esta noche Primera de Samuel Diecisiete Treinta y nueve Y cuarenta Y señor David Su espada Sobre sus vestidos Y probó a andar Porque nunca había Hecho la prueba Y dijo David A Saúl Yo no puedo andar Con esto Porque nunca Lo practiqué Y David Hecho decía Aquellas cosas El traje Que Saúl Le prestaba Y tomó Su cachado En su mano Y escogió Cinco piedras Lisas del arroyo Y las puso En el saco pastoril Y en el surrón Que traía Y tomó su onda En su mano Y se fue Hacia el filisteo Póngame la página Siguiente Y quiero explicar Que fue lo que pasó Acá La vida en el espíritu Es una práctica Diaria Es personal Es genuina No es fingida ¿Qué pasó ahí? Saúl quiso Darle su traje De guerrero A David David se lo puso Hizo a caminar Y no pudo Y le dice Yo no soy diestro Para lo que no practico ¿Sabe qué amado? Usted no puede usar La unción De su hermano Usted no puede usar La autoridad De su hermano Usted tiene que ganarse Una posición En el reino De los cielos Si quiere Ejercer la autoridad Que Dios nos entregó David dijo Yo nunca he usado Un traje De guerrero No puedo caminar Con esto No vivo De apariencia Puedo aparentar Claro que si El traje del rey Yo no puedo Amado Usar La autoridad De otro Yo no me puedo Esconder Bajo la oración De otro Yo no puedo Estar tranquilo Y mi esposo Está orando Y yo voy Tranquila No amada iglesia Yo tengo Yo tengo que Practicar Todos los días Humillación Todos los días A los pies Del maestro Y decirle Señor aquí estoy Si tú no me ayudas Yo no puedo Diario Y David no sabía Porque afuera Pastoreando Lo había aprendido Sigamos por favor Que pasó Mirar y hablar De accionar Bajo autoridad Delegada Hoy hermanos Quieren Tener autoridad Y no están Bajo autoridad Entonces dijo David a Filisteo Tú vienes a mí Con espada Y lanza Y jabalina Mas yo vengo A ti en el nombre De Jehová De los ejércitos El Dios De los escuadrones Israel a quien tú Has provocado Sigamos por favor Verso 46 Jehová te entregará Oiga qué manera De hablar Una persona Que conoce Autoridad Jehová te entregará Hoy No mañana Hoy Te entregará En mi mano Y yo te venceré Y te cortaré La cabeza Y daré Hoy los cuerpos De los filisteos A las aves del cielo Y a las bestias De la tierra Y toda la tierra Sabrá Que hay Dios En Israel Puede usted levantarse Y decir Hay Dios En mi casa Hay Dios En mi casa Hay Dios En mi casa Mi Dios Está vivo Porque hoy Le cortaré La cabeza A ese gigante Ese gigante Que está gobernando Mi casa Que está dañando Mis hijos Hoy le corto La cabeza Pero sabe Que amada iglesia ¿Por qué no se puede Hacer eso? Porque la iglesia No estamos caminando Bajo autoridad Usamos el nombre De Jesús Si no respetamos Autoridad No respetamos Las autoridades Que Dios Nos ha puesto Como cabeza Menospreciamos Lo que Dios Nos ha dado Ya la victoria Está asegurada Y usted de mí Depende Que hacemos Con lo que Dios Nos ha dado Sigamos por favor Toda autoridad A mí es dada Lucas 10 19 Y aquí hoy Da hipoteza De hoy Serpientes Y escorpiones Y sobre toda Fuerza Del enemigo Y que dice Y nada Os dañará Yo no sé Si usted entendió La palabra Hoyar Hoyar Es pisotear Es que usted Se levanta Contra sus enemigos Sabe que los demonios Que vienen a tocar La puerta Los demonios Que quieren Deshubir a sus hijos Usted se levanta En el nombre De Jesús Y empiece A hojar Y a pisotear Y diga Mis hijos Le pertenecen A Cristo Mi casa Le pertenece A Cristo Y empiece A declarar Con alguien Que se levante Hay pacto En casa Y el enemigo Tiene que huir En el nombre De Jesús Sigamos Por favor Autorea En el nombre De Jesús Por lo cual Dios también Exaltó Hasta lo sumo Y le dio Un nombre Que es sobre todo Nombre Para que en el nombre De Jesús Se doble Toda rodilla Lea conmigo De los que están En los cielos De los que están En la tierra Y los que están En donde Debajo De la tierra Y toda lengua Confiese Que Jesucristo Es el Señor Para gloria Del Dios Padre Es en el nombre De Jesús Usted no necesita Un fetiche Usted no necesita Nada más En su casa Que gobierne El Espíritu Santo Y en el nombre De Jesús Ya está hecho Ya está hecho Dice Confiese Debajo de la tierra A unos demonios Tienen que Hermano Amedrentarse Cuando usted menciona El nombre de Jesús En casa ¿Por qué? Porque Satanás Sabe quién eres El enemigo Sabe quién eres El enemigo Sabe qué clase De cristianos Somos Si somos Tibios O si estamos Fríos O somos calientes Él lo sabe Puedo engañar Al hombre Pero al Espíritu Santo No lo engaño Y Satanás Tiene los demonios Que te vigilan Y andan detrás De usted Sabe qué amado Para ver en qué momento Claudicas Y avergonzarte Porque ese es el trabajo De ellos Pero hoy te recuerdo Lo que dice la palabra En el nombre de Jesús Nombre Sobre todo Nombre Prosigamos por favor Línea de batalla Prudencia No pelees En el territorio Que es del enemigo No lo pelees Amano Que no quiero decir Con esto Lo que quiero enseñarte Amada iglesia No te pongas Al nivel De los demás David corrió Hacia la línea de batalla Pero no pasó Sabía Que era el enemigo Del filisteo Sabes qué Hay batallas Que no se ganan Con la lengua Discutiendo Peleando Diciendo lo que no se debe Las batallas Las ganamos En el territorio nuestro ¿Cuál es el territorio nuestro? De rodillas En aquella habitación Donde nadie te ve De madrugada Cuando nadie te das cuenta Que te están levantando El Espíritu Santo Y te vas Y te metes Y peleas Que tus hijos Están viendo Que no están entendiendo La que está entendiendo Es usted Y si usted está entendiendo La victoria está asegurada La victoria está asegurada Cuando el sacerdote De hogar entiende Cuando esa mujer Es forza y valiente Entiende La victoria Está asegurada Esa es la línea De batalla De nosotros A veces nos ponemos Igual que el mundo A discutir A defendernos Queremos aclarar Que lo que están diciendo No es Deje que digan Lo que quieran decir Deje que digan El asunto No es con usted El asunto Es con el Padre Prosigamos por favor Nuestros testimonios Nos define Dice la palabra Y salía todavía Donde quiera Que Saúl Enviaba Y se portaba Prudentemente Y lo puso Saúl Sobre gente De guerra Y era acepto A los ojos De todo el pueblo Y a los ojos De los siervos De Saúl Yo quiero decir A la iglesia Esto Hoy la iglesia De Cristo Hemos perdido El testimonio Y eso es duro Yo lloro Los martes Cuando me conecto En oración Con Pastor Jorge Luis Y la congregación Yo lloro ¿Por qué lloro amados? Porque en estos tiempos Es cuando más Deberíamos de orar Los tiempos Donde los hijos Están siendo atacados Tremendamente Con las redes sociales No soy partidaria De redes sociales Es muy poco Lo que uso Pero lamentablemente La información Siempre llega Y usted oye Como la juventud Se está perdiendo Como la juventud Amado Está tomando El sistema del mundo Y estoy hablando De los hijos De los hijos De cristianos No estoy hablando Del mundo Estoy hablando De los hijos De los hijos De la iglesia De Cristo De eso estoy hablando Amados ¿Por qué? Porque el testimonio Se ha perdido Hoy nos meten A todos Ese es el cristiano Ese es el que va A manantial de vida Ese es oveja De Sotogula Porque así le dicen A Pastor en el Parc A Sotogul Yo dije Señor Y eso duele Porque yo no soy De Esparza Soy de Heredia Pero me duele Porque es el esfuerzo Que Pastor hace Me duele Amado Porque cuando uno Tiene llamado Uno siente pasión Por las ovejas Me duele Cuando sé Que los jóvenes Amado No se conectan Que música Están escuchando Señorita Amada Te amo Pero cuando vas A un lugar De recreo Como te vistes Eso duele Porque van a decir Esos son los hijos De los cristianos Y sabe Que más duele Que no hablan Solo los cristianos Se pisotea Cristo Se pisotea Cristo Y eso duele Eso duele Que por la actitud Mía Otro digan Esos son los cristianos Amado Esto duele Pero David Entendía Que era ungido Cuidaba el testimonio Y tal fue el testimonio Que Dios lo honraba Públicamente Cuando usted Entra a un lugar Que digan Esa persona Es diferente Que tiene ese Porque yo quiero En un mundo Donde todo está En conflicto Yo quiero Lo que esa persona Tiene Puede decir usted Hoy He llamado A Cristo Personas a través De mi testimonio Puede usted decirlo Puedo yo decir Mi casa Ese ejemplo En este tiempo De que somos cristianos Como hablo Y sabe que amada iglesia Algo que duele Mi corazón Estamos llamando Normal A participar De pecados Ajenos Llamamos igual Pastor Las redes sociales Son terribles Pastor Me dolía Un día De estos Que me enseñaban Una foto De una jovencita Que sirve Al Señor Con unos trajes De baño Tan terrible Y yo Sentí dolor En mi corazón Y sabe que Me dolía más Pastor Cristianos Me ponían Me gusta Me gusta Eso me dolió ¿Sabe por qué Me dolió? Porque el Facebook Lo ve Todo tipo De gente Lo ve El mundo Y el mundo Deleitándose Yo dije Señor Señor Jesús ¿De quién Me escondo? ¿De pastor? ¿Del pastor De jóvenes? ¿De líder? ¿De quién Me escondo? Sentí dolor Yo dije Señor Y así Decimos Que te estamos Esperando Sigamos Por favor La página Siguiente Y David Se conducía Prudentemente En todos Sus asuntos Y Jehová Estaba con él Y viendo Saúl Que se portaba Tan prudentemente Tenía temor De él ¿Sabe qué Amado? Que la gente Afuera Tenga temor De lo que Hay en ti Porque reflejas A Jesús Porque reflejo A Jesús Donde quiera Que voy Sigamos Tiempo De prueba David vino Un tiempo De prueba A la cueva De Adulán Quiero que avancemos Porque sé Que esto Lo conocen Pastor Lo ha enseñado La cueva De Adulán ¿Qué era la cueva De Adulán? Yéndose luego David De allí Después de que huyó Y cuando su hermano Situó a la casa De su padre Lo supieron Vinieron allí A él Y se juntaron Con él Los afligidos Y todo el que Estaba endeudado Y todos los que Asallaban Amargura de espíritu Y fue hecho Jefe de ellos Y tuvo consigo 400 hombres Así está la iglesia Hoy Está la iglesia Como afligida Muchos endeudados Muchos amados Llenos de amargura Porque creen Que Dios Les ha fallado Pero sabe Que amados Ahí Pásenme La página siguiente Porque quiero Que avancemos Vea dice Los afligidos Los endeudados Amargura de espíritu Por favor sigamos Dice Y dice Que este lugar Verso 14 Quiero que leamos Dice David entonces Estaba en el lugar Que fuerte Y había en Belén Una guarnición De los filisteos Quiero que entendamos Esto Esa cueva De Adulán Que fue el lugar De refugio De los afligidos De los endeudados De los que estaban Con amargura de espíritu Se convirtió En el lugar Fuerte Fortaleza Y sabe Y sabe Que añadi Ahí Página siguiente Le añadí Que seguí Dice ahí Para la palabra El Señor Lugar de fortaleza Es Adulán Lugar de refugio Lugar de reposo Lugar de formación El ungido Convierte Su lugar de aflicción En un lugar De formación Cuando yo entiendo Que el desierto Por el cual estoy pasando Es para formación Dejo de quejarme Y lo paso Más rápido Pero cuando No lo entiendo Lo tomo Para quejarme Y atraso El propósito De Dios Avancemos Quiero terminar El peligro Del descuido Y aquí estamos Hoy Aquí está La iglesia Hoy En el peligro Del descuido Segunda de Samuel Léalo en casa No lo voy a leer Capítulo 11 Y capítulo 12 De segunda de Samuel Ahí habla Que pasó Con este ungido El que había Ganado batallas El que las mujeres Lo alagaban Decía Saúl mató a mil Pero David Mató a diez mil Aquel que el pueblo Lo honraba Aquel que se conducía Prudentemente Vino un momento Donde se descuidó Póngame la página Que sigue por favor La comodidad Hoy Estamos en esto Me duele Saber Que hay gente Que prefiere Ver los cultos Después de Que sentarse A escucharlos A la hora Que el pastor Ha indicado Eso duele Los cultos Presenciales Es para que Haya una lista De espera Y no Que se pierda Un lugar Porque la gente No tiene sed Para venir A adorar a Dios Yo sufro ahora Pastor De los domingos No puedo congregarme Tenemos restricción Entonces el culto El domingo No podemos Y quiero ver Cómo hago Señor Que separe esto Señor Que cambie esto Porque tengo necesidad Tengo necesidad De venir a adorar No porque no lo adoro En casa Mi casa es estilo De vida Es porque aquí Envía Jehová Bendición Y vida eterna Entonces amo esto Pero qué pasó Estamos en un lugar De confort ¿Por qué? Porque ahora Ya no salgo De la casa A la iglesia Ahora el culto Me llega a la casa O sea como el culto Me llega a casa Y ya no tengo Que traer la ofrenda Al diablo Porque con un hermano Una transferencia Usted lo hace ya Entonces no es necesario Vea la astucia Del enemigo Cómo nos puede trabajar Qué pasó con Póngame la página Qué pasó con David Ya sabemos la historia Estaba la guerra Los reyes en la guerra Él se quedó en la casa Cuando él se quedó En el palacio Después de haberse Una siesta Se levanta Y empieza a pasearse Y empezó a pasearse Y se paseó Y vio Ay lo que vio al frente La debilidad de él La debilidad de él Cuál la debilidad de nosotros Cada uno tiene Sabe cuál es Qué pasó con el rey David Al rey David Se le olvidó Que era carne Sabe que se nos está olvidando Que somos carne Y que esta carne No se arrepiente Esta carne Hay que hacerla morir Todos los días Todavía me siento Frente a la televisión De qué me estoy llenando Me siento Para ver redes sociales De qué me estoy alimentando Le pasó igual a David El tiempo ocio Tiempo perdido Tiempo perdido hermano Hoy se pierde mucho tiempo ¿Por qué? Porque estamos en un sistema De que todo es virtual Entonces pasas mucho tiempo En casa Se acuestan más tarde Lo normal ¿Qué están viendo Los jóvenes En las redes sociales En la madrugada? ¿Qué se está pasando? Se pierde mucho tiempo El tiempo de ocio Se pierde ¿Qué se hace durante el día? ¿Qué hacemos durante el día? La distracción Estamos siendo distraídos Hermano Muy sutilmente Comienza hermanos Eso no es pecado ¿Quién dice? Pastor Que subir una foto Media sexy Porque estoy con mi esposo En una playa No es pecado Porque estoy con mi esposo Se me permite todo ¿Y qué me enseña La Biblia Del temor de Dios? ¿Qué me enseña La Biblia Del respeto a Dios? ¿Qué me enseña La palabra? Estamos siendo distraídos Mucha distracción Escuchamos músicas Que somos jóvenes Perdón Amada juventud Fui joven también Y se puede Ser fiel al Señor En la juventud Si usted se determina Después Ser sabios En nuestra propia opinión No aceptamos corrección No se ayuna No se ora No se lee la palabra No me reporto Con el pastor Con los líderes que tengo No me reporto Los líderes no buscan A pastor Entonces Soy sabio Lo que yo creo Estoy bien A mí no me va a pasar Creo Que eso le puede pasar A otros Pero a Delia no A mí no me va a pasar eso Y tenemos un concepto Más alto de nosotros Que el que debemos de tener El egoísmo Justificamos Nuestros malos actos Empezamos a justificar La conducta incorrecta Para no aceptar Que estamos haciendo mal Y luego El orgullo El orgullo Amados Que nos eleva Como pavorreales Y si tenemos Tantos años De estar en Cristo Creemos que Todos lo sabemos Amados Tengamos cuidado Y voy terminando Con esto Página La página siguiente Por favor Segunda de Samuel 12 10 Yo le decía A mi esposo Que cuando leí Este pasaje El espíritu Me quebrantó Porque vea lo que dice Cuando Dios llama A David a través Del profeta Natán Y lo reprende Por su pecado Y aún David Cuando el profeta Natán Le dice Y le cuenta la historia Le dice Ese hombre debe pagar Cuatro veces más De lo que ha hecho Y comenzó A ejecutar juicio Como rey que era Y cuando el profeta Le dice Ese es usted La palabra del Señor Después de que le dice Yo te di casa Yo te di generación Yo pude bendecirte Y darte aún más Pero este pasaje Tocó mi corazón Porque dice Por lo cual ahora No se apartará Jamás de tu casa Espada ¿Por qué? Por cuanto me A quien menosprecié Por cuanto me Menospreciaste Le dijo Dios a David Esto duele En mi espíritu Amada iglesia Hoy hemos menospreciado Jesús Hoy estamos Menospreciando La libertad Que tenemos En Cristo Usted y yo No nos merecíamos Absolutamente Nada Usted y yo Amado Éramos candidatos Directos Al infierno Donde íbamos Y usted me puede decir Ay hermana Yo no practico Pecado Dice el apóstol Que el que sabe Hacer lo bueno No lo haces Pecado ¿Para dónde íbamos? Y hoy hemos Menospreciado La palabra Que Dios Ha traído Muchas veces A través De los siervos Para confrontar Nuestro corazón Hemos menospreciado El sacrificio De Jesucristo ¿Sabe qué? Amado Jesucristo Eso no solamente Fue clavado Él fue despedazado Y molido Por nosotros Y hoy hemos Menospreciado Lo que Jesús Ha hecho Cuando yo leí Esto que el Dios El Padre Le dice al profeta Por cuanto Me menospreciaste Hemos menospreciado Todo Todo Lo que Dios Nos ha dicho Y nos ha dado ¿Qué pasó Con David? Cuando él Es confrontado Encuentra El único camino Y el único camino Salmo 51 El único camino Que hoy nos queda Y he orado Para que el Espíritu Santo Amado Nos confronte En esta noche Porque algo Tiene que suceder No podemos Seguir Como estamos No podemos Seguir siendo Los cristianos Que hemos sido Hasta el día de hoy Algo tiene Que suceder En medio De nosotros Algo tiene Que quebrarse Porque cuando David fue Reprendido Por el profeta Escribe el Salmo 51 Y dice Porque yo Reconozco Mis rebeliones Actitud Y humillación Y mi pecado Está siempre Delante de mí Contra ti Contra ti Solo he pecado Y he hecho Lo malo Delante De tus ojos Para que sea Reconocido Justo En tu palabra Y tenido Por puro En tu juicio Página siguiente Verso 10 Dice Crea en mí Oh Dios Un corazón Limpio Y renueva Un espíritu Recto Dentro de mí No me eche Delante de ti Y no quite De mí Tu santo Espíritu Vuelveme El gozo De tu salvación Y espíritu Noble Me sustente Sabes Que hizo David David Se arrepintió David Se humilló Confesó Su pecado Y se le devolvió El gozo De la salvación Hoy hemos perdido El gozo De la salvación Hoy la iglesia De Cristo Quizás No en su mayoría Pero hay un porcentaje Alto también De desanimados Y hay otro porcentaje De gente Que se ha apartado Y hay otro porcentaje Que está haciendo Lo que a Dios No le agrada Y cree que está Escondido Porque nadie Lo está viendo David creció Que nadie Lo había visto Y se le olvidó Que los ojos De Jehová Están sobre los hombres De la tierra Se nos ha olvidado Amados Que en cualquier momento Nos mandan a llamar Y que por mucho Que pastor Ore por mí No me va a justificar Delante del Padre Que por mucho Que los ancianos Oren por mí Ayunen por mí Si yo no me arrepiento Y yo no reconozco Que estoy haciendo mal Tengo que enfrentarme Un día Ante el tribunal De Cristo Y no sabemos En qué momento Amados Porque hoy Hay noticias De siervos de Dios Que parten Todos los días Todos los días Hay siervos de Dios Que se están yendo A su presencia Pero también Todos los días Están falleciendo Gente sin Cristo Y que estamos Haciendo nosotros Así que yo le invito Cierre sus ojos Y ahí donde usted está Cierre sus ojos Porque hemos sido Ungidos Con un propósito Y mientras Amados Cumplimos el propósito Viene tiempo de prueba Y está la cueva De Adulán También Que si logramos Entenderla Vamos a salir Fortalecidos De ahí Amados Pero hay un tiempo También Donde puedo Perderlo todo Por un momento De decisiones Malas En mi vida Y toda mala Decisión Tiene su consecuencia Toda mala Decisión A David Le fue vuelto El gozo De la salvación Pero tuvo Consecuencias Severas Que pagar Por su pecado Hoy tenemos La sangre De Jesucristo Que nos perdona Y nos limpia Hoy tenemos Acceso al Padre A través de Jesús Pero solo El verdadero Arrepentimiento Y un cambio De vida Nos abre Ese camino Yo no sé Si tú Te has apartado Del Señor Yo no sé Cómo está Tu vida espiritual Pero déjame Decirte Esta es la noche Donde el Espíritu Santo Nos está llamando A cuentas Esta es la noche Donde el Espíritu Santo Te dice Ven y hablemos Hijo amado Ven y hablemos Hija amada Si tus pecados Fueron como la grana Como la nieve Serán emblanquecidos Es el tiempo De entrar a cuentas Con el Padre Es el tiempo De volver Al primer amor Y si has perdido El primer amor Dile Señor Quiero el gozo De la salvación Padre Hoy te pedimos Perdón Señor Porque no hemos Caminado En la integridad Señor Perdonaos Padre Si no hemos sido Genuinos Delante de ti Padre Redargulle Nuestro espíritu Para dar frutos Dignos De arrepentimiento Padre Oro por esa familia Señor Que están sufriendo Porque un hijo Señor Está apartado Oro Señor Por esos hombres Y mujeres De guerra Que se levantan Día a día Señor A clamar Por la juventud A clamar Por los nietos Señor Que están siendo Atacados Y están en desobediencia Padre En el nombre De Jesús De Nazaret Levántale los brazos A tu pueblo En esta noche Mi amado Señor Las rodillas Paralizadas Señor Los brazos Caídos Sean fortalecidos Padre En el nombre De Jesús De Nazaret Señor Y todo lo que ha venido Para traer desánimo Cansancio Agotamiento A la iglesia En el nombre De Jesús Hoy nos levantamos Como un solo ejército A creer Que el Dios De los ejércitos Está a nuestro favor Y Él no ha perdido Ninguna batalla Señor Porque tú tienes Todo Bajo tu control Padre En el nombre De Jesús Mira Señor Ese sacerdote De hogar Señor Que está desanimado Espíritu Santo Háblale Ahí está Toca al Espíritu Santo Fortalécelo Fortalécelo Espíritu Santo Fortalécelo El Espíritu Santo Me muestra Hay sacerdotes Que están clamando Fuertemente Por su casa Y me dice el Señor Que te diga Que no temas Que no temas Hijo amado Porque esa oración Que estás haciendo En lo profundo De tu corazón Dice el Señor Ha llegado a mi trono Y verás mi recompensa Te dice el Señor Padre En el nombre De Jesús En el nombre De Jesús Señor amado En esta noche El Señor Hace una convocatoria Al ejército De Cristo Para que nos levantemos Contra todo lo que se ha levantado En contra de la iglesia Amado Dios No está llamando Hermano Multitudes Con uno por casa Que nos levantemos Con uno por hogar Que nos levantemos Levantémonos En esta noche Unámonos A la visión Que Dios Le ha dado A Pastor Y peleemos La batalla Que Dios Está guiando A la iglesia Hermano Esto no ha terminado Esto está empezando Pero la victoria Ya está asegurada Está asegurada Está asegurada Amada iglesia Siento una presencia Del Señor Tremenda Que va sobre los hogares Y hermano Viene un rompimiento Espiritual Sobre las familias Que le creen Al Señor A partir de ahora De una manera Extraordinaria Levántate Y ordenale Ese espíritu Adicción Que suelta Tus hijos Levántate Iglesia Amada Levántate Sacerdote De hogar Mujer De fuerza De valiente Levántate Y ordena Que ese espíritu De aberración Sexual Que ha entrado A entorpecer A tus hijos Salga de tu casa Suelta la mente De tus hijos Ordenale Porque tú No estás sola Tú no estás solo Recuerda En línea De batalla En línea De batalla En tu casa Gobierna El Espíritu Santo Por tanto Satanás No puede Prevalecer En tu casa No puede El enemigo Permanecer En tu casa Ordenale En el nombre De Jesús Ordenale En el nombre De Jesús Que salga Ahora de tu casa Que toda Acechanza Al enemigo Que está Siendo enviada Para entorpecer La obra De Cristo En tu familia En el nombre De Jesús En el nombre De Jesús Levanta Tus manos Al cielo Y dígale Al Señor Yo sé Que me has Ungido Yo sé Señor Que el Espíritu Santo Está en mí Está sobre mí Y en esta noche Señor Yo levanto Mis manos Y declaro Que en esta casa Gobierna El Espíritu Santo Y yo declaro Que en esta familia Gobierna El Espíritu Santo Y que todo aquello Que no es de Dios Tiene que salir Y soltar A mi familia Porque yo he creído Que yo Y mi casa Serviremos Al Señor Declárenlo En el nombre De Jesús Declárenlo En el nombre De Jesús Declárenlo En el nombre De Jesús Párate en línea De batalla Con el siervo Párate en línea De batalla Con el siervo Párate en línea Que pastor No se sienta Solo Que pastor No se sienta Solo Pastor hay una palabra del Señor Señor te dice Que Él se ha guardado un remanente El Señor te dice Pastor Que levantará Hombres y mujeres conforme al corazón De Él Para que te ayuden hijo siervo amado A llevar la carga que hay Sobre tus hombros Toma fuerza tu espíritu Te dice el Señor Toma fuerza tu espíritu siervo amado Porque aún dice el Señor Aún no has visto Lo que te prometí cuando te llamé Toma fuerza Toma fuerza y levántate siervo amado Porque verás mi gloria En este lugar Y fuera de esta nación Oh bendita la presencia de Dios Bendita la presencia del Señor Oh santo Jesús Santo Jesús Gloria a Jesús Gloria a Jesús Pastor con nosotros Aleluya Gloria a Jesús Padre muchas gracias Porque nos has hablado esta noche Nos has desafiado Nos has sacudido Nos has recordado Que el Espíritu Santo Está con nosotros Ayúdanos A volvernos como David Señor estos días que vinieron Algunas personas desde muy lejos Desde el Atlántico Y otros desde el Pacífico Allá en Guanacaste Y estaban rendidos ahí Pidiendo perdón Porque se habían apartado En la noche para decirle Señor Jesús Me rindo a ti Acepto a Jesús Como mi Señor y mi Salvador Ya no más mi voluntad Ya no más mi majadería De hacer las cosas como yo quiero Necesitamos que seas tú Espíritu Santo Quien nos guíes Cada día Cada momento Como decía la hermana En cada pensamiento En lo que yo hago En lo que yo actúo Dile Señor Ven a mi vida Perdóname Avívame Avívame Aviva tu obra Dijo Abacú Aviva tu obra en mí Y lo que se han enfriado Dígale Señor Es tiempo de buscarte Ya no puedo estar más así En esa frialdad En esa religiosidad Yo te he conocido Eres vida Eres vida Yo no puedo andar más Ya natural Si alguna persona está en casa Y digale Quiere recibir a Cristo Dígale Jesús Jesús Perdóname Ven a mi corazón Y cámbiame Transformame Te recibo en mi corazón Hoy No puedo yo pasar A marzo Sin ti Necesito ya Convertirme de todo corazón Ahora en febrero Y no olvidar nunca Este momento Que rendí mi vida A ti Te entrego mi vida Escribe mi nombre En el libro de la vida Sálvame Sálvame antes No sé cuándo Voy a morir No sé cuándo Dónde voy a morir Pero Debo estar preparado Para la partida De esta tierra Esta tierra No es mi cielo El cielo está reservado Para aquellos que viven Para Dios Y dile Señor A partir de hoy Soy Tu hija Si eres una mujer O tu hijo Si eres un varón Desde este momento Te rindo Todo mi ser A ti Viviré para ti Y estaré pendiente De tu palabra Y a la iglesia Le digo Que Jehová Te bendiga Y te guarde Y haga resplandecer Su rolo sobre ti Tenga de ti Misericordia Mi amado hermano Hoy que Dios te habló Disfruta esa palabra Y di Ya no más Ya no más Sin la presencia de Dios Ni un centímetro Tengo que estar En la presencia de Dios Y ahí en los momentos En la cueva Maldedulán Pruebas Ahí fueron disipulados Y salieron Guerreros Que mataban gigantes Así sea El Espíritu Santo En tu vida Alza sobre ti Sus ojos Y te llene de paz En el nombre de Jesús Gracias Hermana Delia Por la palabra Gracias Hermano Fran Muchas felicidades En su aniversario Por traer a su esposa Y Para ustedes Hermano Una excelente noche Que hoy Dios Bendiga los hogares Mañana Culto presencial Estará glorioso Tendremos adultos mayores Con nosotros ya Y ahí vamos a ir Porque hay noticias De que Hay apertura Para que vengan músicos También ya Vamos a pelear la batalla Vamos a pasar al otro lado Y Dios Y Dios nos va a dar victoria No importa que la Tempestad esté Sobre la barca Jesús está en la barca Jesús está contigo Dios te bendiga Buenas noches Disfrutemos al Señor Con un aplauso en casa También Alabándolo Bendiciéndolo Porque Él es fiel Para siempre Su misericordia Dios les bendiga Dios les bendiga Dios les bendiga Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.